de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo sesenta y tres del reglamento para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública mediante concurso de oposición y méritos, conveduría e impugnación ciudadana, de acuerdo con el oficio número CPCSS-SG-2024-0268-OFF, y su anexo suscrito por la Magíster María Gabriela Granizo Aro, Secretaria General encargada del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hasta ahí el punto, señor presidente. Señor secretario de lectura del oficio CPCSS-SG-2024-0268-OFF, y a sus anexos en la parte resolutiva. Con su atención, señor presidente, conforme a su disposición, procedo a dar lectura del oficio número CPCSS-SG-2024-0268-OFF, de Quito, 27 de junio de 2024. Adjunto, notificación de resolución número CPCSS-PLE-SG-032-E-2024-0263. Señor ingeniero, señor ingeniero Henry Fabián Cronfrey, presidente de Asamblea Nacional del Ecuador, en su despacho. De mi consideración, por medio del presente adjunto a la resolución número CPCSS-PLE-SG-032-E-2024-0263, aprobada en la sesión extraordinaria número 032 del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, realizada el día 26 de junio de 2024, contenido con el cual notifico y pongo en vuestro conocimiento de conformidad con las competencias consignadas en nuestra Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica del Consejo de Depresión Ciudadana y Control Social y demás normativa pertinente, consentimientos de distinguida consideración. Atentamente, suscribe Magíster María Gabriela Granizoaro, Secretaría General Encargada. Y en los próximos instantes, corresponderá entonces la posesión del doctor Ricardo Vladimir Morales Vela. De la parte resolutiva de la resolución en mención, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias resuelve. Artículo primero, conocer y aprobar el informe jurídico de análisis del informe final de la Comisión Ciudadana de Selección, concurso para la selección y designación de la máxima autoridad de la Defensoría Pública, remitido por la Coordinación General de Asesoría Jurídica, mediante memorando número CPCS-CGAJ-2024-0457-M, acogiendo sus conclusiones y recomendaciones. Artículo segundo, no aprobar el informe final emitido por la Comisión Ciudadana de Selección encargada de llevar a cabo el concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública, aprobado con resolución número CPCS-D-A. P-E-010-2024, por las consideraciones y motivación expuesta en el informe jurídico aprobado en el artículo uno, que fue conocido por este pleno mediante resolución número CPCS-SG-2024-0823-M, de fecha 20 de junio de 2024. Artículo tres, determinar que los puntajes finales presentados por la Comisión Ciudadana de Selección son inalterables y corresponden a los postulantes que superaron la fase de impugnación ciudadana conforme a los siguientes resultados. Número uno, postulante Ricardo Vladimir Morales Vela, puntaje de méritos 44.5, prueba escrita 18, examen práctico 14,16, puntaje final 76,66. Segundo, Yolanda Magdalena Yerovino Gales, puntaje de méritos 36,5, prueba escrita 21.5, examen práctico 15,82, total de puntaje 73,82. Tercero, Margarita Virginia Gualotuña Cruz, puntaje de méritos 37,75, prueba escrita 21, examen práctico 7,75, puntaje final 66,5. Cuatro, Jorge Aníbal Torres Farinango, puntaje de méritos 28,5, prueba escrita 19, examen práctico 9,71, puntaje final 57,21. En la tabla de puntuaciones precedentes han observado las resoluciones del pleno del CPCSS, número CPCSS-PLE-SG-028-E-2024-0216, CPCSS-PLE-SG-028-E-2024-0217, CPCSS-PLE-SG-028-E-2024-0217, CPCSS-PLE-SG-028-E-2024-0218, CPCSS-PLE-SG-028-E-2024-0218, CPCSS-PLE-SG-0217, CPCSS-PLE-SG-0218-E-2024-0227, respecto a la descalificación de postulantes, la preclusión de la fase de impugnación y las calificaciones realizadas por la Comisión Ciudadana de Selección y aprobadas con resolución número CSS-DP-005-2024, calificaciones que no han variado y son vinculantes. Artículo 4. Designara al doctor Ricardo Vladimir Morales Vela, portador de la cédula de ciudadanía número 170-77-86-552, como primera autoridad de la Defensoría Pública para el periodo establecido en el último inciso del artículo 192 de la Constitución de la República del Ecuador, a partir de su posesión. La designación se realiza en virtud de que el postulante superó la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana y se encuentra habilitado como el postulante con el puntaje más alto, con una puntuación final de 76,66 conforme a los estatutos finales del concurso de méritos de oposición aprobados por la Comisión Ciudadana de Selección y aprobadas en resolución número CSS-DP-005-2024. Artículo 5. Notificar a la Asamblea Nacional del Ecuador con una copia certificada de la presente resolución a fin de que procedan a la posición del doctor Ricardo Vladimir Morales Vela como primera autoridad de la Defensoría Pública de conformidad con el artículo 120, numeral 11 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 63 del Reglamento para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Defensoría Pública mediante concurso de oposición y méritos con veduría e impugnación ciudadana. Artículo 6. Notificar la presente resolución adoptada por este pleno conjuntamente con el informe jurídico al expostulante Jorge Cristóbal Ballesteros Ballesteros respecto a quien la resolución CPCS-PL-SG-028-E-2024-0220 de 3 de junio de 2024 ha causado estado al doctor Ricardo Vladimir Morales Vela y a la expostulante Inés Maritza Romero Esteves, quien presentó una acción de protección en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Artículo 7. Requerir a la Contraloría General del Estado que en el ámbito de sus competencias realice un examen especial del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública en todas sus bases, tanto en la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección como en la realización del concurso de méritos y oposición, para lo cual la Coordinación General de Asesoría Jurídica realizará la petición correspondiente. Artículo 8. Remitir las actuaciones de la Comisión Ciudadana de Selección a la Fiscalía General del Estado con el fin de que ésta en ejercicio de sus competencias investigue si los integrantes de la referida comisión incurrieron o no en alguno de los delitos testificados en el Código Orgánico Integral Penal. De la misma forma, todas las actuaciones realizadas dentro del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública en sus diferentes fases, tanto por actores internos al CPCS como actores externos a fin de que se investiguen el cometimiento de delitos para lo cual la Coordinación General de Asesoría Jurídica realizará la petición correspondiente. Artículo 9. Determinar la finalización del concurso de méritos y oposición para la selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública y archivar toda la documentación que conforme el proceso para lo cual la Secretaría General custodiará la documentación que corresponda. Artículo 10. Determinar que la presente resolución es de única y definitiva instancia en virtud que se realiza la designación de una autoridad luego de un proceso en el cual la ciudadanía ejerce su derecho de participación y por lo tanto no existe factibilidad de ejercer la potestad revisora de oficio de conformidad con la absolución de consulta con carácter de vinculante emitida por la Procuraduría General del Estado mediante oficio número 00405 de fecha 19 de diciembre de 2022 en concordancia con el número 3 del artículo doscientos treinta y siete de la Constitución de la República del Ecuador. Hasta ahí la lectura de lo solicitado señor presidente. Gracias señor secretario. Quisiera que me certifique si en el registro de provisión, habilidades, impedimentos legales para dejecer cargo público, registra impedimento el señor Morales Vera Ricardo Vladimir por el Ministerio del Trabajo. Con su autorización señor presidente, de acuerdo a su disposición, me permito informar que de acuerdo al registro de prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales para ejercer cargos públicos, certificado número CIWEB 20000886794, expedido el día lunes 1 de julio de dos mil veinticuatro a las quince horas con treinta y un minutos, el nombre Morales Vera Ricardo Vladimir, con número de documento 1707786552, no registra como, no consta como registrado con impedimento legal para ejercer cargo, puesto, función o dignidad en el sector público. Gracias señor secretario. Sírvase constatar si se encuentra conectado en la plataforma Zoom el doctor Ricardo Vladimir Morales Vera. Con su autorización señor presidente, me permito informar y al a usted y al pleno de la Asamblea Nacional que se encuentra conectado en la plataforma Zoom en este pleno el doctor Ricardo Vladimir Morales Vera. Voy a proceder entonces con la toma de juramento, señor secretario. Quisiera que me confirme el señor Vladimir que Morales, Ricardo Vladimir Morales Vera, si me escucha. Sí, la habilita en el micrófono, por favor, señor secretario. Sí, la escucho, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a tomarle el juramento. Señor Ricardo Vladimir Morales Vera, ¿jura usted por su honor ante Dios y la patria que cumplirá fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República y la ley en el desempeño de su cargo como ofensor público general del Estado? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano os reconozcan, caso contrario os juzguen. Queda usted legal y constitucionalmente posesionado como defensor público general del Estado. Felicitaciones. A continuación, señor presidente, se procede con la suscripción del acta de posesión por parte del doctor Ricardo Vladimir Morales Vera como primera autoridad de la Defensoría Pública. Con su autorización, por favor, señor presidente, para dar lectura del acta correspondiente. Proceda con la lectura del acta correspondiente, por favor. Con su autorización, señor presidente. Acta de posesión. Primera autoridad de la Defensoría Pública. En la sede de la Asamblea Nacional ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120, número 11 de la Constitución de la República del Ecuador y con el contenido de la resolución número CPCS-PLE-SG-032-E-2024-0263 de 26 de junio de 2024 del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, comparece el doctor Ricardo Vladimir Morales Vera con cédula de Ciudadanía 170-778-6552 para posicionarse como primera autoridad de la Defensoría Pública ante el Pleno de la Asamblea Nacional. A Quito, Distrito Metropolitano, primero de julio de 2024. Suscriben ingeniero Henry Cronflejo Shaya, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, doctor Ricardo Vladimir Morales Vela con cédula 170-778-6552 y abogado Alejandro Muñoz Hidalgo, secretario general. Hasta aquí la lectura del acta de posesión, señor presidente. Gracias, señor secretario. Le procedo a dar la palabra al señor Ricardo Vladimir Morales Vela, quien ha pedido dirigirse al Pleno.